Bueno, vamos a abordar ahora algo que es muy fuerte y muy intenso. Escritor, médico clínico, es autor del libro Los Preparados, está en línea Sebastián Chilano. Sebastián, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy interesado en este tema y en tu texto, pero a partir de una cuestión tan fuerte y tan intensa como es el tema de la muerte, colocado por supuesto en el centro de la atención pública, pero a partir de algo que vos señalás, que es como que o naturalizamos la muerte o hacemos un abordaje que nos aleja del impacto y del horror de la misma. Contame un poco cómo ha sido todo ese proceso, donde imagino que tu condición de médico tiene mucho que ver con ir pensando, elaborando estas ideas y poniéndolas en un texto, ¿no? Sí, sí, condición de médico y condición de ser humano, ¿no? Porque cuando, digamos, alguien escribió que cuando nacemos la única certeza que tenemos es que vamos a morir. Ni siquiera tenemos la certeza de que vamos a nacer. Lo único cierto en esta vida y todo su camino es que nos vamos a morir. Entonces, la muerte es algo inevitable, inevitable de cualquier manera, y siempre genera cierta fascinación. Es llamativo, como vos decís, como la vamos alejando y la vamos ocultando, ¿no? Para que cuando sucede, uno le dice, bueno, para sufrir lo menos posible, pero la verdad que no está mal sufrir, no es tan mal hacer un duelo, no es algo malo. Tiene una función totalmente psicológica y necesaria. Ese camino que, si vos lo ves, no sé, si trabajás en... Tenés tres días de duelo, dos días de duelo, es una cosa absurda eso que se hace porque es un proceso mucho más largo. Y el libro en sí, si bien habla sobre la muerte, yo digo que habla sobre la vida, ¿no? Porque la única forma de que podemos hablar de la muerte es mientras estamos vivos, viendo cómo alrededor eso sucede, queramos o no. Obviamente este contexto en el que vivimos ahora cambió un poco la inclusión del libro dentro de la literatura. Yo dudaba mucho si era el momento para publicar un libro que hable sobre la muerte, que cuente experiencias, una novela, ¿no es cierto? Es una novela porque no es ficción, pero girando alrededor de distintos episodios relacionados. Y en este contexto me preguntaba si era el momento adecuado para que saliera el libro, pero aún no existen los momentos adecuados y la verdad que me sorprendió que tuvo una buena recepción en este contexto donde una de las cosas que no queremos hablar es precisamente sobre eso. Bueno, en definitiva, digo, jugamos con varias cosas, ¿no? Yo creo que estamos en una etapa del desarrollo de la humanidad en donde el volumen de información es absolutamente enorme, gigantesco y donde buena parte del flujo informativo discurre sobre lo que ocurre en términos de impacto, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con que se hunde un barco, con que choca un tren, con que hoy tenemos cosificada la cantidad de fallecidos por COVID porque todo se termina reduciendo a un número, ¿no? Y yo siento que se deshumaniza. Es decir, está claro que todos y cada uno no podemos llorar por todos y cada uno de los fallecidos. Pero de alguna manera, pensando en experiencias de muertes, muchas veces pienso en los sobrevivientes de los campos de concentración, ¿no? El tipo un día termina eso, se abre la puerta, es un sobreviviente y tiene que seguir viviendo, ¿no? Y vos todavía, por ejemplo, en el caso de la yoa, te encontrás hoy con sobrevivientes que han transcurrido toda otra vida fuera de eso, ¿no? Y en algún lugar debe haber en el cerebro una capacidad de anular, de mutar la muerte de eso que vos calificás un modo asombroso, ¿no? Hay un ensayo muy interesante de Giorgio Agamben que se llama Lo que resta de Auschwitz que él retrata específicamente esos sobrevivientes de los campos de concentración y algunos que le decían musulmanes, pero no porque fueron practicantes de una religión, sino porque estaban inclinados hacia adelante como en plegaria, porque de tanto tener hambre habían quedado en esa posición. Y eran personas que se consideraban que habían perdido el deseo de vivir. Y se estudió mucho qué es lo que había pasado en esa gente, que habían perdido toda voluntad. Es muy interesante esa cuestión. Y lo que vos decís de la deshumanización, yo lo veo ahora en un ejemplo. Cuando esto empezó el año pasado, que estábamos nosotros encerrados en nuestras casas, esperando que hubiera casos, porque no había casos, y mirábamos lo que pasaba en Italia, en España, cuando decían 500, 600 muertos por día en Italia, cuando llegaron a mil nos parecía que era una catástrofe. Y ahora estamos teniendo 600 muertos por día en Argentina y no pasa nada. Nadie se conmueve, está totalmente naturalizado. Y eso es uno de los grandes errores que es difícil cometer. Y que quizás ahí sí sirve la profesión de médico, porque nosotros todo el tiempo tendemos a naturalizar eso y a la vez a volver a desnaturalizarlo y entender, no, esto que está pasando no está bien. Quizás en eso sí nos sirva. Porque cada vez que se nos muere un paciente, uno tiene que tratar de no morirse con ese paciente. Que algo de uno no se pierda con ese paciente y es inevitable. Vos sabés que hay una parte de algo que vos decís que a mí me trae un recuerdo. Yo tuve en el secundario un profesor, el doctor Yacachuri, era odontólogo, pero era nuestro profesor de merciología, algo que seguramente para los más jóvenes que nos están escuchando ni idea de qué se trata. Y él se quejaba, recuerdo que un día entró muy enojado y se quejaba y decía que se estaba cayendo en una insensibilidad frente al dolor del que fallecía, porque él venía de una época en la que cuando alguien fallecía se hacía el velatorio, el velatorio llevaba dos o tres días, después había como un paseo ritual por el barrio, para que el barrio lo despidiera, y que todo eso era el momento, te estoy hablando de mediados de los 60. Obviamente las cocherías existían, pero como que ya habían empezado a cambiar las cosas. Y hoy estamos en una etapa inclusive más profunda, llevados inclusive, creo yo, a la barbarie, de haber impedido durante un periodo muy largo asistir a los velatorios y despedir de manera adecuada a los seres queridos, separando brutalmente al sobreviviente de la presencia del deudo. Es como la situación extrema. También yo entiendo la cuestión sanitaria, porque en otras pestes, o en la peste bubónica, lo que más infectaba era el cadáver. El cadáver, los cadáveres que estaban tirados, que no se enterraban, o el contacto con el cadáver, era lo que más infectaba en esa otra peste. Y nosotros tendemos a ver esas cosas y tratar de no repetirlas. Me parece que al principio fue una cuestión sanitaria. Después, dolorosamente, fue una cuestión más de poder, de ver quiénes tienen derecho a despedir su muerte y quiénes no. Pero es como el triunfo de esa anulación de la muerte y de que todos sigamos trabajando, muera quien muera, a los dos días. Me parece que todo nuestro sistema tiende a eso, desgraciadamente. Y antes de lo que vos decías, antes morías en tu cama, rodeado de gente, se esperaba ese momento, se trataba de asenuarlo, ha ido todo modificándose para un aislamiento de la muerte, para la muerte de la muerte. Para la muerte de la muerte. Me quedo con eso. Sebastián, un abrazo. Gracias. Gracias a vos. Bueno, Sebastián Chilano, escritor, médico. Gracias.